¿Qué es la primera etapa de la web? La web transcurre entre 1990 y los primeros años de la década del 2000. Para poder producir este tipo de contenido, nosotros teníamos que contar con tres tipos de recursos que son poco conocidos. Tener un dominio o URL, segundo, tener un servidor web y tercero, saber programar en HTML o contar con el pago de ese servicio. Por ese motivo, contábamos con pocos emisores. Los contenidos tenían escasa renovación y teníamos poca o escasa o nula posibilidad de modificación por parte de los visitantes de estos sitios. En el otro extremo de la experiencia comunicativa, contamos con muchos receptores. Estos receptores no tienen posibilidad de interactuar con el contenido. Por otro lado, tampoco se pueden contactar de una manera muy directa con el productor de los contenidos, salvo excepciones como los mails o los formularios de contacto. Y por último, tampoco tienen muchas posibilidades de poder interactuar entre otros también receptores que tengan intereses similares. La producción de este tipo de sitios se hacía a partir de documentos HTML que eran producidos a través de un editor de texto, de texto plano en particular, esos que no tienen muchas opciones para modificar la forma en la que se ven, o a través de otros editores de texto sencillos que se empezaron a utilizar para acercar estas formas de producción, especialmente a los diseñadores gráficos. La producción de estos sitios era a partir de documentos HTML que eran producidos de manera local. Luego había que subirlos a un servidor web. Cuando teníamos que hacer modificaciones en estos documentos, había que descargar los documentos que estaban en el servidor web, modificarlos y volver a subirlos. Esto traía problemas para contenidos que tenían alta renovación o contenidos que tenían mucho trabajo de diseño con mucho trabajo de producción encima. Los incipientes medios de producción online, tales como los periódicos online, fueron los primeros en probar software para producir contenido en la nube. Este tipo de software es conocido también como CMS o sistemas de manejadores de contenidos. Los pioneros de esta primera época proyectaron, pensaron e intercambiaron ideas en este primer espacio en explorado, donde era posible intercambiar, pensar, proyectar y encontrarse con personas estuvieran distantes geográficamente o no. Este era un espacio para explorar donde todavía no estaban escritas las primeras leyes y reglas de un espacio virtual. Todavía no estaban tampoco estas restricciones para el intercambio de bienes materiales, que estaban instituidos ya en los espacios fuera del teclado. Entonces podemos ubicar el fin de esta primera época en la web con la aparición de los blogs, evento que da inicio a una segunda etapa que nosotros conocemos como web 2.0. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.